ya estoy viendo que creo que mi cámara está sucia pero acabamos de pedir comida comida vietnamita esto son camarones a no es pollo sí sí qué pinta no tengo ni idea igual si es rico no y después el de cebas que medio que lo cagaron no sé qué pasa igual el tuyo tiene tiene nudes distinto los míos los míos son como finitos y los tuyos son como fideos con salsa hay un montón de olor a limón de ahí creo que sale después pedimos no sé si lo puedo abrir porque es como un combo que venía qué rico olor uy qué es esto a estas son las pelotitas no estas son las dragobo literal se llaman así o sea son picantes y son de tofu con la salsa picante también con el que venía eso sí no sé pero bueno ahí está como para probar algo nuevo así que vamos a entrarle para los amantes del reciclaje esta esta es nuestra zona de reciclaje que venimos juntándose ya no sé una semana esto es sólo una semana es una locura metimos todo lo de que todo esto hay que lavarlo no tipo que obviamente lo lavamos antes de ponerlo acá pero todo lo que se puede reciclar como las tapas de cuando hacemos el delivery y todo eso hay que reciclarla que sepan que no es que reciclamos porque nos gusta sino que acá además de que estamos tratando de ayudar a que es obligatorio es por ley la caja trató de compactar en inglaterra es obligatorio tipo obligatorio y te pueden multar si no reciclas en este edificio donde vivimos en cheltenham nos hacían separar los cartones de los vidrios y las botellas y acá como que es todo junto no sé que en un sistema muy distinto después tenemos que bajar esto y queda horrible pues está en la entrada de casa pero no sabemos dónde ponerlo sino se va acá me dice que tengo que grabar al globo perdido que es lo mejor que nos pasó el fin de semana se hace es muy triste saber que eso fue lo mejor que pasó ahí se va a donde está lo perdí se fue no se fue pero hay un pato no quieres el foco ahí está y un pato solo porque hay un pato solo allá tiene un acompañante está muy feo el día buenos días a todos chicos estoy acá con se va que jamás el pilares de la compone ya está no lo calentaron estamos los dos acá en la cocina ya acabo de tener clase de canto y se va cuántas fachas tipo cuántas fachas quedaron bien yo me encargue de hacer el puré y puse las milanesas y le dije se va plis controla que no se queme mientras tengo clase de canto y quedaron re bien preparar la tele porque estamos viendo una serie ya estamos por terminar qué pasó acá en netflix se llama gambito de dama si no gambito de dama no sé si es gambito o gambito de dama oa la actriz que vivió en argentina habla argentino es muy increíble verlo en las entrevistas tipo la amo dice a rey tipo y no sé expresiones muy argentinas y en argentina hasta los seis años y después se mudó a miami se su inglés es como increíble la serie es lo más en una piedrecista la puse porque netflix no para de recomendármela y en lo más tipo es en lo más siete episodios es una miniserie y vamos por el episodio 6 o mi co así que estamos viendo un episodio mientras comemos tipo almorzamos y cenamos creo que ya está el puré en esa milanga por favor es milanesa de pollo que ya tenía hechas en el freezer con puré hicimos el puré vice yo el puré con la cáscara pues me encanta auto auto el puré con la cáscara no te pregunté sí pero bueno ahora me gusta así que bueno herví la papa que igual era papa como para hacer puré o sea era una papa especial para hacer puré de papá rico en la cáscara y le puse nuez moscada puse ajo le puse manteca leche y le puse sal y pimienta completita la cosa y ahí está que emoción que rico muchísimo más tarde son las cinco les quiero mostrar esto es una locura son las cinco de la tarde sea las cinco puntos 10 de noche ya esto ya lo mencionó un montón pero es que parece que que me olvidé bloquear en todo el día y que no sé de repente son las nueve de la noche pero no son las cinco voy a tomar un café descafeinado obviamente pues saben que si no yo no duermo a la noche de hecho estoy durmiendo fatal tipo estoy durmiendo peor que nunca son ruidos raros es el lavarropas que bueno lo puse hace dos horas y todavía no termina yo quería mostrarles unos regalitos que me hizo ayer nati nati es una seguidora de argentina que justo estaba acá en inglaterra que tuvo que hacer por unas cosas personales que no tengo por qué mencionar vino a inglaterra y me mandó un mensaje en instagram diciendo caro voy a estar en inglaterra yo estaba en edimburgo a todo esto todavía no había cuarentena ni nada me mandó un mensaje me dijo voy a estar en noviembre en inglaterra y yo pensando ay por qué te venís a inglaterra en este momento tan horrendo con el coronavirus que encima la mitad de las cosas están cerradas está como todo medio raro todavía claro me explicó su situación que tenía que venir por cosas personales yo le dije genial me dijo que quería juntarse y conocerme obviamente se podía tomar un café o algo y le dije que sí lo quedamos que sí yo encantada cada vez que recibo mensajes así yo siempre encantadísima de conocerlos que voy a bajar un poco el brillo ahí lo subí hay cuestión es que esto lo estábamos organizando mientras yo estaba en edimburgo todavía no habían anunciado el lockdown entonces qué pasó ahora en inglaterra estamos en cuarentena no podemos salir de casa esto un quilombo o sea puede salir a caminar hacer deporte entonces eso fue lo que hicimos hablé con ella le dije mira no nos podemos juntar a tomar un café como era el plan porque por sea por ley por lo que el gobierno dijo no se puede así que decidimos que ella iba a venir cerca donde yo vivo nos juntamos obviamente manteniendo dos metros de distancia yo salí a dar mi caminata diaria y de paso nos cruzamos y nada estaba con mati su marido me encantó conocerlos a ambos y me trajo regalos de argentina lloro de la emoción ahora les voy a mostrar no 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 nati te amo tipo nati y mati ambos los quiero muchísimo muchísimas gracias esto no era necesario pero una cosa que hay es un adven calendar de cacuri que va a ir ahora a mi colección de adven calendars porque no tiene mi canal de blogs y sabe que hago blog más se viene blog más ahora así que nada en tu honor nati voy a estar comiendo un chocolatito más encima le voy a dejar su instagram porque ella es nutricionista que si no estoy equivocada nati perdón si lo estoy diciendo mal igual vayan todos a chequear su instagram nutricionista en especialista en citas veganas y vegetarianas y la amo porque siendo nutricionista igual me trajo chocolate tipo te amo hasta que vean el resto de la bolsa se mueren no lo puedo creer no puedo creer se mueren bolsa de bonobon que obviamente con seba ya nos comimos uno cada uno recién con un café no me voy a largar a llorar chocolinas chocolinas me trajo un paquete de chocolinas y encima me dijo para que no hagas la chocotorta vencida o sea que no puedo no amarte y me voy a dormir abrazada esto así voy a hacer una chocotorta para navidad quiero que lo sepa no 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 esta es la mejor bolsa que alguien me dio en mi vida tenemos una caja de toffee yo yo les juro que tengo los mejores seguidores del mundo jorquitos dios mío que no había visto bien todo lo que había acá tenemos dos alfajorcitos de arroz que estos los amo en argentina comía un montón de estos alfajorcitos por último y no menos importante esto para tomar con el mate porque la comida me hace tan feliz se entienden no es de oro nati quiero que sepas que me hiciste muy feliz dijo me hiciste muy feliz pues si les da curiosidad saber quién es nati les dejo acá su instagram nati muchísimas gracias a vos lo más tipo me encantó haberte conocido también me da mucha pena que no pudimos ir a tomar un café como se debe y como te había prometido también pero bueno la próxima cuando vaya a buenos aires con suerte tendría que ser juntada cuando vaya a buenos aires siempre digo lo mismo y al final no lo hago cuando vaya anda a saber cuando voy a ir también obviamente vamos a hacer lo que corresponde vamos a prender las luces un año ya está lluviendo es ni enterada como hace frío y no se va a derretir esto saben que lo voy a poner acá va a ser como sector advent calendar o sea ya fue no señora que hace pero si ahi está uy qué bien cómo me gusta esta ventana es mi ventana favorita del departamento Uy, ya estoy re preparada Y después tenemos ahí el de los tres Chicos, estoy re preparada para Vlogmas Disculpen el ruido de lavarropas, pero Como que le falta media hora, no termina más No termina más Me recomiendo chocolate, que ahora les voy a mostrar cuál es Es uno que siempre lo quise comprar Porque estéticamente lo miraba Como que me parecía muy lindo Pero yo no soy muy fanática Del chocolate con naranja Acabo de dar cuenta que sí me gusta Esta es la caja, se llama Terry's Chocolate Orange Es así, y lo que tiene en particular Es que este chocolate, en vez de ser una tableta con naranja Tiene forma de naranja Y el chocolate tiene como forma de gajos de naranja Les voy a mostrar cómo se ve Porque es esto de acá Como que viene así, en una pelota Y cuando la abrís Como si fuera una naranja Los gajos, miren Ay, miren, de este lado está armada todavía Como si fuera una naranja Entonces vos vas comiendo los pedacitos de chocolate Que son como los gajos Ahí pueden ver que de este lado está texturizado Como si fuera una naranja Y todo esto salió una libra Y es una locura Así que estoy contenta Tipo, estoy bastante contenta Es muy rico Miren que yo no soy muy fan de chocolate con leche Con gusto a naranja Pero re bien Así que, nada Siempre lo quise probar Y nunca, nunca lo llegué a comprar Está hecho acá en Inglaterra Y de hecho todos mis amigos británicos Todos conocían este chocolate Y siempre me hablaban Y yo es como que, en serio Como no era muy fan del chocolate con naranja Como que me daba igual Hasta que vi la presentación del chocolate Para ti me pareció hermoso Nada, ahí tenemos todos los gajitos Le voy a preguntar a Sebas A ver si quiere ¿Crees chocolate? ¿Con naranja? Con naranja Sí, pero una naranja Sí, la conozco Son re famosos Ya sé, pero yo nunca había comprado uno Oh, pero aunque si de la soy de vista En persona no En persona no No, así tipo No, nunca O sea, lo vi en propaganda Porque aparecen en todos lados Sí, le encantan los ingleses Sí, es lo que estaba diciendo A mí no me parece que es una gran cosa Todos los ingleses Es como que siempre hablan de este chocolate Yo pensé que iba a tener Como pedacitos de naranja O naranja dentro O relleno con No sé Una jalea de naranja Jalea Sí, vale Pero no es tipo de chocolate saborizado Está rico igual Mirá que yo no soy fan del chocolate con naranja Este me gusta Tal vez en mis Papilas gustativas Están Se están desarrollando Tendría que comprar una cerveza Tal vez ahora me gusta tomar cerveza y todo Momento del día De ir al Diamond Painting Es el momento del día que más me gusta Aunque nos enfrentamos El día de hoy Todavía no terminé Este de acá está bien Es como que lo veo muy oscuro este de acá Seguramente está bien Pero Quiero terminar con esta sección Que no terminé El otro día Sé que esto es Número 2 ¿Qué? Ah no Es la B corta Cualquiera Qué suerte que está ahí el paquetito Terminar de pegar Voy a poner música Así que seguramente hago un timelapse Por el copyright Todavía tengo que armar Señor Tengo que armar las casitas O sea Tengo que armar el Advent Calendar 24 de estas casitas ¿Quién me mandó a comprar esto? Tipo ¿Por qué? Solamente lo haga Es que tendría que empezar algún día de estos Bueno Próximo vlog Arrancamos con las casitas Para ustedes Realmente dicen Va Faltan 15 días todavía Falta un montón Pero les juro que pasa así Después lo otro Fuimos al super hoy Me impresiona la cantidad de gente Que hay afuera O sea Los bares están abiertos Se supone que hay un lockdown Yo no entiendo nada O sea Claramente Están cerrados Para tomar la cerveza En la parte de adentro Pero la parte de afuera O sea Te venden la cerveza Para que vayas a tomarla afuera Entonces La parte de afuera del bar Está llena de gente Tipo así Todos unos al lado De los otros Porque encima hace frío Y generalmente está lluviendo Todos los días Que si el bar Tiene un techito así mínimo Están tipo todos metidos O sea No entiendo El propósito de este lockdown Y encima Después estaba viendo El video de Juli De Fish and Chip Que supuestamente Juanchi dijo que En el trabajo nuevo Dijeron que el gobierno Como que va a incentivar A la gente A salir en diciembre Cuando se termina el lockdown Quieren volver a hacer El sistema ese De que si salís a comer El gobierno Te va a pagar la mitad De la cuenta Como para incentivar Que la gente salga Y consuma Lo cual me parece Una locura Porque es como que Nos encierran Para después Incentivar Que todo el mundo salga Para después O sea Suben los picos de nuevo Y nos vuelven a encerrar No sé Me parece una locura No lo entiendo Me imagino que Ellos tendrán un análisis Yo creo que es más Por un tema económico Es como que Bueno Abrimos el país Un mes Como para que se abra Todo y se reactive Todo Y hay que reactivar La economía Así que Que todo el mundo Salga a comer Que todo el mundo Haga las compras Obviamente va a subir El pico Porque está saliendo Todo el mundo Y después nos vuelven a encerrar Entonces es como que Es como un mes muy alto Y un mes muy bajo Y eso Se nivela No sé Estoy mandando cualquiera No tiene lógica Estoy viendo un blog De flair Que lo voy a pausar Así Puedo mostrarles esto Gente Terminé Terminé esta parte No No terminé todo Pero terminé esta parte Y estoy contenta Porque vamos avanzando Voy a dormir Porque esto Se está descontrolando O sea Se pasa muy rápido El tiempo Aproveché igual Para hablar con mi hermano Tommy Y mi papá Que justo me llamaron Así que estuve haciendo Videollamadas Mientras pegaba diamantes Era muy gracioso Y que me decía No puedo creer Que sigas pegando diamantes Y yo tipo Callate boludo Se está jugando Lo escuchan Está hablando Es una estrategia Que los otros No están jugando tan bien Voy a tirar en la cama Me voy a descansar un poco Yo me tenía que poner a contar Lo voy a hacer ahora Tenía que poner a contar A ver Qué día Iba a empezar a hacer vlog más Así que Más o menos O sea No voy a contar uno por uno Porque entré ayer Esté estilando Esa luz en cualquier momento Tengo que cambiarla Voy a ir a ver los comentarios Chicos Hay muchos comentarios Muchos Encima hay gente Que en vez de comentar En el que yo dejé Puso tipo Quiero que vas a ver Quiero que O sea Aparte Entonces se me hizo un quilombo Y los voy a ver rápido Y les voy a decir Cómo vamos a hacer vlog más este año Señores Después de estar leyendo Todos los comentarios Y no tener Ni la más pálida idea De cuál va ganando Y cuál no Porque en serio Está como No sé Está como bastante Bastante nivelado Lo puedo tomar Como que les da igual O Para hacer lo más justa posible Acabo de leer Otro comentario Que decía Claro ¿Por qué no se hace una encuesta Y te dejas de joder? Y claro Lo que pasa es que yo Las cosas de comunidad En YouTube Nunca las uso Porque para mí No funciona muy bien ¿Qué quieren que les diga? Es una encuesta Así que cuando vean este vlog Les voy a dejar la encuesta acá abajo Vayan a participar De la encuesta Por favor Se los pido de todo corazón Me van a hacer la vida Mucho más fácil Es que nada Para ustedes Para que puedan disfrutar De vlog más De la manera que ustedes Quieren disfrutar vlog más A mí me da igual Así que Les voy a dejar acá la encuesta Así pueden ir a votar Voten Elija lo que más les gusta No hay respuesta correcta No hay respuesta incorrecta Tampoco Es lo mismo, ¿no? Si no hay respuesta correcta Tampoco hay respuesta incorrecta Estoy muy cansada Perdón Les mando un beso enorme Perdón que estos vlogs No están siendo muy emocionantes Estoy acá en casa Todo el día No estoy haciendo mucho Lo que me espera para vlog más Tipo Lo que les espero a ustedes Espero Que no les moleste Escucharme hablar Hacerme cafecitos Hacerme compañía Porque Está complicada la cosa Vamos a estar abriendo Muchos calendarios de adientos Vamos a ver Qué pasa con el de Etsy Que está por llegar En realidad fin de mes Pero vamos a ver Qué es lo que llega Si me cagaron Por favor Etsy no Tipo por favor Les mando un beso enorme Si llegaron hasta acá Please Déjenle like al video Que me ayuda un montón Si no están suscriptos Obviamente Suscríbanse Queremos seguir creciendo La familia Así que Están más que bienvenidos Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo vlog Chau 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 ¡Gracias!